A partir de mañana entra en vigor la nueva ley de migración aquí en Alemania. Según los números, actualmente hay 226,000 personas que tienen la obligación de abandonar el país, de las cuales 44,000 personas están sin duldum, es decir, sin tolerancia. Hasta la fecha se han deportado 9,400 personas. En comparación con el año 2018-2019, las deportaciones actualmente son mínimas. Podemos decir que en el año 2018-2019 se deportaban hasta 22,000 personas al año. Frente a la acogida de 1.8 millones de ucranianos, el gobierno alemán dice que su sistema está adoptado y a punto de colapsar. Y por esta razón y por los ataques terroristas se tomaron las siguientes medidas que entrarán en vigor a partir de mañana. La policía federal alemana ahora tendrá el poder de terminar tu estancia, tengas o no un duldum. Las personas serán puestas en detención para garantizar la deportación a sus respectivos países. Es decir, a la hora que te llegue la negativa o no puedas apelar porque ya se acabaron tus cartas, la policía tendrá el poder de irte a buscar a tu residencia y llevarte a un lugar detenido para que la deportación se pueda realizar. Cabe destacar que hay muchas personas que tienen que abandonar el país, pero la misma no tienen pasaporte o documentos de viaje. Otra ley que aprobaron es el control en la frontera. Como ya todos saben, hace unos cuantos días ya se está controlando las fronteras, pero a partir del lunes es que se realizará de una forma más drástica. Es decir, sin importar tu estatus migratorio aquí en Alemania, te pido que cuando vayas a salir de Alemania a otro país de la Unión Europea, siempre lleves contigo tus documentos. Otro punto es que se buscará hacer deportaciones masivas o fugaces a aquellas personas que atentan contra la soberanía aquí en Alemania. Otro de los puntos que tocaron el día de hoy es que si a ti se te aplica el caso de Dublín, ya no vas a recibir ningún tipo de ayuda monetaria de Alemania. Simplemente vas a recibir cama, pan y jabón. Otra ley que encuentro que es triste es que ya no se podrá realizar la reagrupación familiar cuando tu asilo es aprobado positivamente. Anteriormente pasaba que si tu asilo era aprobado positivamente, te podías traer tu familia del país de origen. A partir del mañana ya esto no será posible. Es decir, ejemplo, una familia de tres personas que vienen de equi país y digamos que solamente viene el esposo. Y el esposo pide asilo y tiene respuesta positiva, el esposo no va a poder pedir a su esposa ni a sus hijos. Ya la reagrupación familiar no se podrá hacer. En este caso, o vienen todos como familia y piden asilo juntos, porque si lo hacen por separado y a uno lo aprueban, los otros no podrán venir a solicitar asilo. Bueno, sí podrán venir a solicitar asilo, pero la persona que ya está aprobada no puede pedir la reagrupación familiar. Por otro lado, se está buscando la forma para instalar cámaras en todos los lugares para hacer reconocimiento facial y así dar con mayor precisión con aquellas personas que son un peligro para la soberanía aquí en Alemania. Señores, estos fueron los puntos más importantes que se hablaron el día de hoy en el Bundestag. Si desean leer esta información de primera mano, solamente tienen que ir al Bundestag.com en Google y allí aparecerá el PDF con toda la información que he dado a continuación. Claro, allí está mucho más amplio. Yo simplemente hice un resumen de los puntos más importantes. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!